Con el objetivo de atender la salud y la seguridad social de los mexicanos desde antes de nacer, con cuidados prenatales y durante las etapas de la vida hasta lograr un envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, presentaron el Plan 2018-2024, el IMSS, Bienestar para Toda la Vida. Germán Martínez, el director general, dijo que el Instituto asume junto con la Federación el reto de garantizar efectivamente el acceso a la salud de los mexicanos, reconociendo que la tarea y el desafío es enorme frente al abandono en diversas áreas del sistema de salud, la corrupción, negocios privilegiados y simulaciones entre las que sobrevive un personal médico y de enfermería generoso y comprometido con su labor. Esto dijo Germán Martínez en Morelia. El IMSS debe buscar bienestar para toda la vida. Así titulamos nuestro plan de trabajo que ayer entregué en su mano al presidente de la República y hoy lo ponemos a consideración de la opinión pública. El trabajo del IMSS debe estar presente durante todo el ciclo de vida. Empieza en la gestación con cuidados prenatales y termina con cuidados paliativos para el bien morir. Pasa por una niñez que promueve un crecimiento sano, vigila una adolescencia para disuadir comportamientos nocivos para la salud, protege riesgos y apoya una edad productiva y debe otorgar una pensión digna fruto del trabajo. Puntualmente asumimos el reto. No nos echamos para atrás en reordenar y desde nuestras atribuciones cooperar al enorme reto que asume la Federación de garantizar efectivamente en los hechos el acceso a la salud de los mexicanos que está escrito en la Constitución, pero como dicen los juristas, no es eficaz. Reconocemos que la tarea y el desafío es enorme. Frente al criminal abandono en muchas áreas de nuestro sistema de salud y frente a la corrupción, negocios privilegiados y simulaciones entre las que sobrevive un personal médico de enfermería generoso y comprometido con su labor.